Bienvenidos al primer lore del año, y hemos de comenzar con un tema fascinante para poder ir cerrando todo el lore cronológicamente anterior a la era del árbol aureo. Hoy teorizaré sobre las migraciones y divisiones de los grupos humanos, junto con lo que serían sus relaciones culturales con otras civilizaciones. Este video abarcará sus primeros pasos y la fundación de las dinastías. El siguiente explicará a detalle lo que yo llamo el gran cataclismo, que es básicamente el impacto de la estrella dorada en el centro del continente, y luego el presente de las ruinas de las dinastías. Bien pues, empecemos. Como ya he explicado en otros videos, luego de la separación del uno grande y la diversificación de las formas de vida, cada especie se dispersó de formas distintas. Tenemos registro de los dragones habitando las cimas de las montañas, puesto que su lugar natural era la cima del mundo, siendo los reyes naturales entre todos los seres. Asimismo, los gigantes habitaron la región de Kaelit y Necrolimbo, hasta que derrotaron a los dragones y los expulsaron de las montañas. Es aquí, en las cimas, donde tenemos las primeras pistas. Sabemos que los astrólogos habitaban los picos de los gigantes por su cercanía a las estrellas, como bien indica la descripción de la espada de la noche y de la llama. Sin embargo, no podemos afirmar que estos humanos ayudaron a los gigantes a expulsar a los dragones, ni tampoco que ya habitaban las cimas cuando los dragones se encontraban allí, puesto que absolutamente nada nos lo indica. Entonces, si los humanos llegaron a la cima luego de la guerra entre gigantes y dragones, significa, obviamente, que no se originaron allí, ni tampoco eran nativos de Necrolimbo o Kaelit, pues si así lo fuese, habrían subido a las montañas junto con los gigantes y tendríamos registro de que lucharon juntos. Las opciones que nos quedan son, por lo tanto, Liurnia, Altus y el Campo Sacronibio. En Altus no tenemos evidencia de nada, lo importante es Liurnia. Allí encontramos restos de las antiguas dinastías en la superficie, y también el Gran Claustro, pues mi punto principal es que los ancestros de los humanos modernos son los adoradores ancestrales. Alguno podría decir que son demasiado grandes y de piel extraña. Entiendo, sin embargo, Gutfrey es enorme, por poner un ejemplo, y sabemos que todas las formas de vida se han hecho más pequeñas con el tiempo, paralelamente con la historia de las formas de vida en nuestro mundo. Los esqueletos de los antiguos gigantes eran titánicos, y la descripción de la plasta gigantes dice. Después de que los gigantes fueron sofocados y el hombre se volvió contra el hombre con violencia, esta arma fue casi olvidada. El hombre se ha debilitado en comparación con sus antepasados. Esto nos indica un debilitamiento de la especie humana. Y entre esta descripción, y acorde a lo que vemos, siendo que entre los adoradores, incluso las mujeres presentan una fuerte musculatura, mi teoría cobra un poco más de fuerza. Y con respecto a su piel, si hacemos un paralelismo con la historia de la especie humana, conforme a los descubrimientos actuales, los humanos habrían comenzado a separarse de sus primos en la zona tectónica del Gran Rift. Y dadas las condiciones ambientales, no eran precisamente blancos. Mi fuente, y lo que están viendo en pantalla, es El origen del hombre, de la editorial Salvat, si les interesa. Con esto en mente, puedo trazar una línea evolutiva, que comienza con los adoradores ancestrales siendo los primeros humanos, y la primera separación del grupo, que se mudaría a zonas más frías, desarrollando así pieles blancas y cuerpos más débiles. Este primer subgrupo de los humanos fueron los astrólogos, quienes tuvieron por única guía su fascinación por las estrellas. De este subgrupo humano, descienden los Caria y los Hechiceros. La descripción del talismán de astrólogo dice, La joven astróloga miró el cielo nocturno mientras caminaba. Siempre había perseguido a las estrellas con cada paso de su viaje. Luego conoció a la luna llena, y con el tiempo, la astróloga se convirtió en reina. Pero entonces, ¿los adoradores ancestrales son nativos de Liurnia? Bueno, tengo evidencias para creer otra cosa. Me resulta muy extraño que encontremos adoradores ancestrales en el campo sacronibio, en lo poco que queda de un antiguo bosque de grandes árboles blancos, llena de osos rúnicos, y más importante aún, con la presencia de esas esferas de electricidad en las cercanías. Sabemos que esta tribu se caracteriza por la cacería con arco y vestir con pieles gruesas de grandes bestias. Este uso de una indumentaria más bien abrigada, sumando a su fuerte complexión, les haría resistir bastante bien el frío. Además, si bien en el presente las cimas de las montañas y el campo sacronibio son zonas muertas y carentes de verdor, los cientos de fantasmas de pinos, ciervos y aves nos hablan de que, antes de la guerra liderada por Marika, aquella era una zona más bien boscosa, llena de vida. Otra evidencia muy importante para mí es la presencia de un río bastante ancho, alimentado por el lago, ambos congelados. Pero que en algún momento, quizás antes del gran cataclismo, las temperaturas eran menos inclementes y el río fluía majestuosamente. Especialmente el río me parece que no es un mero detalle, puesto que todos los lugares donde podemos encontrar a los adoradores en el presente, curiosamente son los ríos Ainzel y Siofra y en Liurnia de los Lagos, todas zonas con la presencia de importantes cuerpos de agua. Por lo tanto, todos estos datos no deben ser pasados por alto para determinar dónde radicaron los primeros grupos humanos. Tenemos el hecho de que visten pieles abrigadas, que en el campo sacronibio hubo en algún momento un esplendoroso río alimentado por un lago que a su vez se encontraba en un bosque de pinos, aunque en el presente todos los pinos estén muertos. Y lo más importante, no hay restos de dinastías, pero sí de adoradores. Esto puede significar dos cosas, o migraron aquí luego de que sus civilizaciones cayeron en desgracia, o en principio vivían aquí, pero luego emigraron y se desarrollaron. Por supuesto, mi teoría implica lo segundo. Ahora, habiendo mostrado mis evidencias e ideas, armemos la línea de tiempo. Los primeros hombres vivían en el campo sacronibio, cuando el río fluía y los animales abundaban. A su lado, los dragones reinaban en las cimas del continente. Pero un día, los gigantes obtuvieron el poder del dios del fuego. Desarrollaron la forja y expulsaron a los dragones de las montañas. Tiempo después, un grupo de la tribu, fascinado por las estrellas que guían el destino, subieron junto a sus nuevos vecinos. Y nacieron así los primeros astrólogos y la consecuente amistad con los gigantes de fuego. Los adoradores que se quedaron en el campo sacronibio, quizás inspirados por la migración de sus hermanos, se marcharon también a explorar nuevas tierras. Cruzaron la meseta de Altus, que quizás no les haya gustado por la carencia de fuentes de agua potable y la cercanía con el monte de fuego, el terrible Gelmir, y por ello descendieron un poco más. Y allí, en un tiempo anterior a la lluvia de estrellas fundadora, la encontraron, a la bellísima Liurnia de los lagos. Allí construirían sus primeras y más importantes civilizaciones y estructuras, el Gran Claustro, los Cuatro Campanarios y el Laberinto. Pero no lo harían solos. Las columnas ceremoniales que debemos encender para luchar contra el espíritu ancestral narran una pequeña historia, y el primer evento de ella es representado por la llegada de tres barcos. La descripción de la runa del Numen dice, se dice que los Numen provienen de fuera de las tierras intermedias, y de hecho, son del mismo linaje que la propia reina Marika. Y uno de estos barcos era tripulado por el más grande hombre que los adoradores llegaron a conocer. El hombre de larga barba que porta una tablilla, a quien llamaremos el Druida. ¿Por qué creo que es un Numen?, se preguntarán. Bueno, su complexión física y rostro no se parecen en nada a la de los adoradores. Viste telas, y no es representado con cuernos, objeto de culto entre los humanos, pues en tiempos pasados, los vestigios del crisol se consideraban significante de lo divino. El resto de la historia de las columnas, en mi opinión, narran cómo el Druida les enseñó a los humanos a cosechar nacimientos de la savia del gran árbol. Vemos en los siguientes relieves un árbol en el centro, que parece ser cosechado, e inmediatamente después lo que parece ser un bebé en una cuna. Las bendiciones del árbol aumentan el vigor, la mente y la resistencia, así pues, esto representa que el niño sería fuerte y sano. De tal modo, el Druida les había enseñado la belleza y la magia que residían las gotas de savia del gran árbol. Los talismanes de Ámbar dicen, la vieja savia del árbol aureo se convierte en Ámbar, atesorada como la más preciosa de las joyas en la era de Goodfrey, el primer Elden Lord. En su interior reside una energía vital primordial. Esta comprensión del uso de la savia del árbol es fundamental en la historia, pues la mismísima reina Márica la usaría como regalos para aumentar la fe en ella y en la orden dorada. El talismán Bendición del Árbol Aureo dice, un talismán que representa una bendición especial del árbol aureo. Se dice que cuando comenzó la era del árbol aureo, tales bendiciones fueron otorgadas personalmente a sus destinatarios por la propia reina Márica. Y si mi teoría es cierta, y el Druida les enseñó a los primeros humanos a usar la savia del gran árbol, y esto desembocó en que los primeros humanos adoren al Druida casi como a una deidad, no sería de extrañar que Márica, también siendo un Anumen, y considerando que la Orden Dorada se basa en el principio de que Márica es el único dios verdadero, haya copiado literalmente lo que hacía el Druida a modo de conseguir la adoración y el beneplácito de la gente. Es por lo tanto, por estas razones, porque el Druida les enseñó a aprovechar la savia del gran árbol, que es representado con raíces en lugar de con cuernos. Todos los talismanes de cuernos tienen efectos que aumentan la resistencia a la naturaleza, y junto al ámbar del gran árbol, que aumentan la salud, la resistencia y la mente, los humanos y los Nox estarían bendecidos, y sus civilizaciones lograron prosperar juntas. Con todo esto en cuenta, el hecho de que el Druida sea un Numen explica fácilmente la convivencia entre los adoradores y los Nox. Y hago un paréntesis, en caso de que alguien no tenga claro por qué afirmo que los Nox son Numen. Muy rápidamente, Roger dice que los cuchillos negros son descendientes de las ciudades eternas, y podemos comprobarlo en tanto que las doncellas nocturnas luchan con dagas y aparentemente eran la casta más alta de las ciudades eternas, ya que las espadachinas les servían de guardaespaldas. Así mismo, los cuchillos negros son todas mujeres, al igual que las doncellas, y la descripción de la armadura de los cuchillos negros afirma que son Numen estrechamente vinculadas a Marika, que también sabemos que es una Numen. Caso cerrado. Continuando. Se construyó, en la superficie por supuesto, como demuestran estas ruinas, el Gran Claustro, lugar de adoración del druida, representado con raíces, o quizás, ramas que apuntan hacia abajo, de modo que la savia agoté hacia las manos de los hombres. Así como también se fabricaron los cuatro campanarios, en donde podemos ver una imagen del druida, y la dinastía. Posterior a este hecho, los humanos, junto con los Nox, se extendieron por Necrolimbo y Kaelit, donde construyeron ciudades secundarias y de menor envergadura. Recordemos que Noxtela es más importante que Nocron, pues en Noxtela se hallaba la luna negra, como bien lo dice el Talismán, y por el lado de las dinastías, lo que ya he mencionado, el Gran Claustro. Adicionalmente, los adoradores siguieron su expansión, por sí solos, hacia Kaelit, donde construyeron el Partenón, y lo que parece ser una necrópolis. Por su lado, los Nox avanzaron por sí mismos hacia la meseta de Altus, y construyeron la tercera ciudad eterna. Los cuatro campanarios corroboran estas alianzas. En primer lugar, se encuentran en Liurnia, que contenía las capitales de Nox y las dinastías. Y vemos que sus tres portales conectan con civilizaciones aliadas, como el castillo de Velotormenta, gobernado por los halcones. Con un punto medio entre la ciudad secundaria de Nocron y el Partenón de la dinastía. Y finalmente, con Farum Azula, que si han visto mi video sobre la reina de los ojos crepusculares, ya saben que considero que los Númen y los dragones eran aliados. Esto tiene sentido también de otras formas. Sabemos que los adoradores y los Nox conviven en paz. Que los halcones y los dragones también lo hacen. Que los dos dedos, que en ese momento regían sobre Farum Azula, eligieron Empirios Númen, que obviamente provienen de las ciudades eternas, y que finalmente los dragones y los gigantes están enemistados. Así pues, quedan demostradas las relaciones entre estas civilizaciones. Recordemos que todo esto, y seguramente mucho, mucho más, fue construido sobre la superficie. Pero entonces, sucedió. Las cosas iban relativamente bien, pero los Nox, los extranjeros de las tierras intermedias, tenían otros planes. No habían llegado al continente solo por turismo después de todo. Cometieron una transgresión imperdonable, una ofensa contra la mismísima gran voluntad y sus dedos vasallos. Tal traición no quedó impune. Así ocurrió el más grande acontecimiento desde la separación del Uno Grande, el gran cataclismo, el descenso de la estrella dorada. La descripción de la hoja matadedos dice, el tesoro escondido en la ciudad eterna de Nocron, una espada que se dice que nació de un cadáver. Este fetiche empapado de sangre es prueba de la alta traición cometida por la ciudad eterna y simboliza su caída. No puede ser manejada por aquellos sin destino, pero se dice que puede dañar a la gran voluntad y sus vasallos. Y por su parte, los mapas de los ríos Einzel y Siofra dicen, dos grandes ríos fluyen por debajo de las tierras intermedias, el Siofra y el Einzel. Se dice que esta vasta región es la tumba de las civilizaciones que florecieron antes del árbol aureo. El uso de la palabra tumba me indica que fueron enterrados. Si fueron enterrados, es que antes estaban en la superficie. Solo un evento tectónico de magnitud inconmensurable sería capaz de sepultar a la mitad de un continente. Y este evento fue el impacto de un meteorito. El meteorito que contenía a la Elden Beast. Los ancestros de los humanos y su civilización entallada en la roca, exterminados y condenados por la ambición y pecados de sus vecinos. Y probablemente el druida murió en el cataclismo, junto con la esperanza de la humanidad de gobernarse a sí misma. Notarán que no he mencionado nada sobre los hombres de barro o los espíritus ancestrales, entre otros. Eso es porque corresponde al presente de las antiguas dinastías y yo estoy haciendo el lore de lo sucedido antes de la era del árbol aureo. Pero bueno, para no dejar las cosas incompletas, seguiremos con un video detallando el gran cataclismo y luego la actualidad de las dinastías. Pero bueno, esta teoría es un poco arriesgada porque tampoco tengo restos fósiles de los adoradores en el campo sacronibio, pero en general me convence bastante. En cualquier caso, si tienen una teoría distinta, ya saben, siempre los leo. Sin más, aquí nos despedimos. Si te gustó el video, dale me gusta y si no te gustó, comenta por qué no. Este es un canal de crítica y análisis y estoy ansioso por escuchar las seguramente basadísimas opiniones de mi audiencia.